Pregunta con relación a las clases anteriores. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que desee hacer? Puedan revisar nuevamente los vídeos de la clase pasada, porque podemos reforzar, reajustar los conocimientos, reajustar aprendizaje. Y lo principal, ¿no? Podemos obtener preguntas para la siguiente sesión, o sea, para la sesión del día de hoy. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Listo. Entonces, vamos del todo, ya vamos del todo con este tema muy importante y trascendental. Hay, en la modalidad residencial, internamiento, en la modalidad residencial, internamiento, hay varios tipos de abordaje. ¿Ya? Hay varios tipos de abordaje. Uno de los abordajes es clínica desintoxicación, lo cual no hay ningún tipo de modificación. Allí no hay una modificación conductual. Únicamente ingresa el paciente 15 días, 21 días, ¿no? Y hacen, entre comillas, ¿no? Un proceso de desintoxicación, el paciente se reinserta a la sociedad y ahí quedó todo. ¿Ya? Entonces, hay otro que es muy conocido. Ya es muy conocido el abordaje Minnesota, ¿no? Abordaje Minnesota que básicamente visualizan, ya visualizan todo lo que es, son los 12 pasos, ¿no? Los 12 pasos de la espiritualidad, los 12 pasos de la recuperación, pero que es, ¿no? Es nacido, ¿no? Es nacido, ¿verdad? Por allá, por los años 1935, ¿no? Con estos fundadores de la Compraternidad de Alcohólicos Anónimo, AA, Bot y Bill, ¿no? Pero no es aprobado por la OMS, ¿no? Este abordaje no es aprobado, no es aprobado ya por la OMS, Simple y llanamente porque se utilizan, ya allí, se utilizan sustancias psicoactivas legales, ¿no? En ese tipo de tratamiento se utilizan sustancias psicoactivas legales, ¿no? Básicamente utilizan cigarrillos, ¿verdad? Los chicos están fumando durante el internamiento y aparte de ello de que es un proceso de internamiento bastante corto, ¿verdad? Entre 90 días a 120 días y se reenganchan con los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, de manera ambulatoria, ¿no? Lo cual no es aprobado y no lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, menos NAIDA. Hay otros tipos de abordajes dentro del tratamiento residencial. Y el abordaje que es más efectivo, ¿verdad? Que científicamente está estudiado y da, y está dando, ¿verdad? Y da mejores resultados y lo aprueba la Organización Mundial de la Salud, lo aprueba y lo sugiere NAIDA, es la modalidad comunidad terapeuta. ¿Qué es la modalidad comunidad terapéutica? Entonces, vamos rápidamente ya a hacer un poco de historia, ¿verdad? Por ahí, por los años 1935, como les dije, ¿verdad? Dos personas con problemas de alcoholismo se juntan y fundan, ¿verdad? En el año 35 fundan la Confraternidad de Alcohólicos Anónimos. Ahí en esta confraternidad, ¿verdad? Esto se va a explicar un poco más a profundidad, como para que usted tenga un poco más de amplitud en esto lo que es la comunidad terapéutica, ¿ya? Esto se va a explicar más a profundidad en la certificación de octubre. Ya, pero estos fundadores que fundaron Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Trabajaban, ¿no? Mediante los 12 pasos. Pasos o, básicamente, estructura, ¿no? Estructuración, ¿no? De modificación de conducta mediante, ¿no? Mediante el grupo y mediante una cabeza que era el poder, que es el poder superior. Dios, tal como cada uno lo conciba, ¿verdad? ¿No? Nombre de... Le podían poner o le pueden poner el nombre de María, de Cristo, de Alá, de Yahvé, de Sarita Colonia, de la Melchorita, no sé. Pero es un dios personal, ¿no? Y también encabezado por una persona, ¿no? Una persona adicta, adicta que esté en el proceso de recuperación, que ellos le llaman padrino, ¿verdad? Entonces, desde 1935, estos fundadores, Bott y Bill, ¿verdad? Que fundan y encabezan este esquema, ya anónimo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la espiritualidad, mediante los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos, etcétera, etcétera. Más adelante, ¿no? Más adelante, en el año 53, Jimmy Kino, ya Jimmy Kino, que era también un alcohólico anónimo, que asistía a estos grupos de alcohólicos anónimo, asistía, pero él era, Jimmy Kino, era una persona adicta a las sustancias psicoactivas, ¿no? Pero adicta a las sustancias psicoactivas, y no se identificaba, no se identificaba, ¿no? Decía, yo soy adicto a drogas, a la cocaína, pero acá en alcohólicos anónimos, todos vienen por alcohol. Entonces, ¿qué hizo Jimmy Kino? Jimmy Kino, ¿verdad? Se sale de Alcohólicos Anónimo, sale de Alcohólicos Anónimo, y funda lo que es la Confraternidad de Narcóticos Anónimo, en el año 53, en los, todo esto es en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Fundó Alcohólicos Anónimo, y hasta el día de hoy, existe estas dos grandes confraternidades anónimas, las confraternidades más grandes, ¿verdad? De todo el mundo, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimo, y gracias a Alcohólicos Anónimo, Narcóticos Anónimo, lo funda Jimmy Kino, y también trabaja con este encabezado espiritual de los doce pasos. Pero por ahí, en los años 52, 51, aproximadamente, ya casi a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, ya había un doctor, un psiquiatra, un psiquiatra, un neurólogo, y era también psicólogo, muy conocido el día de hoy, que entre comillas es el padre de las comunidades terapéuticas, Maxwell Jones, el que es director o trabaja en comunidades terapéuticas en este grupo, sabe de quién estoy hablando. Maxwell Jones, ¿qué es lo que hace? Rompe totalmente el esquema del hospital psiquiátrico. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, empieza él a recibir, empieza a recibir con excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, con estrés postraumáticos, y muchos de ellos que tenían estrés postraumáticos, que en ese tiempo no era una codificación del DSM-5, DSM-1, no era una codificación de estrés postraumáticos, de verdad era trauma, ¿no? Era un trauma. El día de hoy se habla de estrés postraumático. Entonces, recibe a esta gente con traumas, con serios problemas psicológicos, producto de torturas, en la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ellos ya adictos a la heroína, los interna en el centro psiquiátrico. Pero él dice una cosa, dice, el que tiene problema mental, tal como la esquizofrenia, qué sé yo, los voy a separar de los que vienen por problemas, no por problemas de adicción, ¿no? Y los separa. Y es ahí donde se da cuenta, se da cuenta que utilizando algunas herramientas, que más adelante, yo te voy a decir qué herramientas, utilizaba Matthew Young, ¿verdad? Utilizaba algunas herramientas, y una de esas herramientas les funcionaba. Una de esas herramientas era la asamblea diaria, en la cual cada adicto, ¿verdad? Empezaba a decir cómo se sentía, cómo había amanecido, y qué metas se proponía en el día. Y de allí había una nueva asamblea diaria antes de dormir, ¿verdad? Y decía cómo le fue en el día, qué actividades realizó en el día, y si logró su meta del día. ¿Verdad? Entonces se fue dando cuenta que de esa manera, esta convivencia, estas personas internas en su centro psiquiátrico, ¿verdad? Iban modificando progresivamente la conducta adictiva, ¿no? Entonces, fue un boom, porque él por primera vez, él por primera vez, fue quien habló de comunidad terapeuta. No, más adelante, lo que muchos de nosotros sabemos, ¿no? Muchos de nosotros sabemos, ¿no? Que en el mismo California, en Santa Mónica, California, Estados Unidos, ¿no? En el año 58, un poquito más, un poquito más, 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 más adelante, ¿verdad? De lo que, ¿no? De lo que, de la fundación, ¿no? De alcohólicos anónimos, ¿no? Más adelante, de la independencia de Jimmy Quino, ¿no? Con sus narcóticos anónimos, Charles Dederich, un, un, un adicto, ¿ya? Un adicto a las sustancias psicoactivas, también, hace, hace, hace lo siguiente, fue un, ex, alcohólico anónimo, un ex alcohólico anónimo, y se independiza, se independiza, este, este Charles Dederich, ¿no? Se, se va de alcohólicos anónimos, porque no se identificaba, pues, ¿no? Con, con el alcohólico, porque él era adicto a sustancias psicoactivas, y funda, la comunidad terapéutica, Zainan, ¿no? En Zainan, ya, por los años, al inicio, era muy productivo, al inicio, era muy interesante, porque en realidad, se veía, la modificación, de la conducta adictiva, en pocas palabras, Zainan, ¿no? Era, era una gran ayuda, para el adicto, en los Estados Unidos, de Norteamérica, era una gran, pero una gran ayuda, pero luego, todo esto, se deshumanizó, empezaron a haber, un sinnúmero, de problemas, al inicio, Zainan, ¿verdad? Trabaja con los doce pasos, porque su fundador, Charles Dederich, venía de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Al inicio, había una confrontación, directa y honesta, en la cual, el, un paciente, le decía al otro paciente, en ese, en esos años, no se hablaba de residentes, que quede claro, ¿no? Pero un paciente, un adicto, le decía a otro adicto, ¿verdad? En voz alta, asertivamente, directamente, y honestamente, cómo lo había visto, durante esta semana. El día de hoy, te he visto, perdón, el día de hoy, te voy a decir, cómo te he visto en esta semana, te he visto deshonesto, te he visto desasiado, y se lo decía, en voz alta, directamente, sin palabras o es, ¿no? y la otra persona, después que le daban ese, ese feedback, entre comillas, feedback, él se comprometía, no se comprometía, la otra, la persona que había recibido, ese alcance, se comprometía, y escribía, en un cuadro, en una pizarra, escribía, a lo que se comprometía, durante la semana que venía. pero, al pasar el tiempo, ¿no? al pasar el tiempo, ¿no? por allá, ya por, por el año 70, ya empezaban a maltratar físicamente a los internos, y se convirtió, Sainano, se convirtió ya, en los años 70, se convirtió como una secta religiosa, en la cual, muchas veces, tenían los pacientes, los internos, para medir su tolerancia, según Charles Dederich, él decía, para medir tu tolerancia, tienes tú que ver, como tu mujer, como tu esposa, como tu novia, tiene sexo con un compañero, tuyo, de internamiento, los llevaban a un cuarto, entraba la mujer, el esposo, el paciente, esposo de la mujer, se sentaba, entraba un interno, y tenía sexo, relaciones sexuales, con la mujer, y el paciente tenía que mirar todo eso, y se las tenía que aguantar, eso era para trabajar su tolerancia, entonces, esto ya, se fue, se le fue yendo de la mano, a Charles Dederich, ¿no? hasta que empezaron a ver, muertos, ¿no? empezaron, empezó a haber violencia, ¿no? Y en el año mil novecientos noventa y uno, el, el gobierno americano, cierra totalmente, la casa de Saina, ¿no? No era un edificio, yo lo conocí, cuando fui a hacer mi, mi capacitación, mi pasantía en Daito, ¿verdad? Conocí, era un, un edificio, y, y ese edificio, en la actualidad, en Santa Mónica, allí no entra nadie, eso es, eso es como un, eso es como un monumento, ¿no? Es como un monumento, porque ustedes saben, hay, hay una película de Sainano, ¿no? Hay una serie, una película, ¿verdad? De Sainano, sobre todas, todas las aberraciones, todo lo que ocurrió, dentro de esa comunidad terapéutica, lo cual, que a partir del año setenta, hasta el año noventa y uno, fue, eh, traumatizante para los internos, traumatizantes para las mujeres, e inclusive a las mujeres, de los internos, les cortaban el cabello, ¿no? Las pelaban, totalmente las pelaban, ¿para qué? Para que no se comprometan, ¿no? No se comprometan con otras, ¿no? Con otros, con otros hombres, no tengan nuevas relaciones, para que no dejen a su interno, ¿no? Va, iba por allí la idea. La característica básica, ¿no? En los años cincuenta y ocho, hasta los años setenta, ¿no? No de Sainan, Era la estructura jerárquica, bien, pero bien marcada, bien definida, bien definida. El coordinador general, el director de la casa, el director general ejecutivo, que era Charles Dederich, el fundador, ¿no? Y el equipo, ¿no? El equipo, el staff que acompañaba a Charles Dederich, ese staff, ¿verdad? Era quienes tomaban la decisión. Era muy, pero muy, eran muy, pero, eh, muy visualizadores, en las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones, las tomaban, ¿verdad? Charles Dederich y el equipo. Bueno, pero por ahí, en el año sesenta y dos, en el año sesenta y dos, eh, un psiquiatra americano, Dan Scarlett, ¿no? Y un criminólogo, también americano, ¿no? Alexander Bassin, agarran y se juntan los dos, y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a darle una, eh, vamos a visitar, eh, Sainan, Vamos a visitarlo a Charles Dederich, ¿no? A ver cómo, cómo trabaja, y a ver si es que aprendemos un poco, ¿no? Y dicho y hecho, ¿verdad? Y van en el año, en, antes del año sesenta y dos, ¿no? Perdón, en el año sesenta y dos, ellos van, ¿verdad? Van a inicios del año sesenta y dos, van, y y lo visitan, no visitan a Charles Dederich, Charles Dederich, ¿verdad? Los recibió, les enseñó cómo, cómo trabajaban, ¿no? Qué tipo de trabajo realizaban dentro de dicha comunidad terapéutica, en la cual ustedes ya saben, en ese tiempo no había ningún tipo de maltrato, los maltratos empezaron a partir de los años setenta para adelante, hasta el año noventa y uno, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay, hay centenares de desaparecidos, aunque ustedes no lo crean, hay centenares de desaparecidos, nunca se supo nada más, ¿verdad? De esa gente, ¿no? Que desaparece, esos internos que desaparecieron, ¿verdad? Entonces, ellos hacen una gran visita, ¿verdad? Y después de esa visita, ¿verdad? Dan Scarley y Baxin, ¿verdad? Dijeron, oye, ¿y por qué no fundamos, no fundamos una comunidad parecida a la de Zayna, Sin fines de lucro. Y hay que crecer, hay que crecer, ellos dos se decían, ¿no? Hay que crecer, hay que crecer, y lo principal, ayudar, ayudar al adicto. Y dicho y hecho, pues, ¿no? Dicho y hecho, ¿no? En el año 1962, ellos mismos fundan Daito, o la villa Daito, ¿no? Que en esos años, ¿verdad? Era así, el logo, ¿no? En mi primera pasantía, de mi certificado, ¿verdad? Este logo, ¿verdad? Era el que primaba, ¿no? Era el que primaba. Ahora ya no existe este logo de Daito, villa, ¿no? O pueblo Daito. Y en el año 62, fundan, ¿no? Lo funda Carrier, Dederich, entre comillas, colaboró con ellos, entre comillas, colaboró con ellos, pero Dederich estaba más metido, ¿no? Más metido, más enfrascado, ¿no? En su comunidad que era Zainano, ¿no? Luego, ¿no? Podemos decir, de que Daito, ¿verdad? Fusiona, fusiona, con samaritanos, o samaritan, samaritan villas, o villa samaritán, ¿no? Ellos fusionan, en el año 2015. Villa samaritán, en la actualidad, tiene aproximadamente cincuenta, perdón, cuarenta y cinco años, aproximadamente, también, trabajando, trabajando por la rehabilitación, la recuperación del adicto, allá en los Estados, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ve? Pero, ¿qué es lo que hace? Fusiona. Ahora, Daito, este es su nuevo logo de Daito, el de acá, ¿verdad? Este es el nuevo logo de Daito, no samaritanes villa, no samaritanes, samaritanos, Daito, villa, Daito, ¿verdad? Es un nuevo logo. ¿Verdad? Si ustedes tienen la oportunidad, inviertan una platita, hagan pasantía, allá en Daito, les aconsejo, van a aprender unas cosas, pero, espectaculares, en ocho meses. Es un espectáculo, un espectáculo es, pero, invierte, y verás que vas a, vas a llegar a tu país, con, con, con una mente nueva, ¿no? En lo que es el abordaje de las comunidades terapéuticas. El día de hoy, eh, ya, eh, no existe Daito, Villa, ahora existe, Samaritan, Daito, Villa, desde el año dos mil quince, hasta el día de hoy. Bien, entonces, la comunidad terapéutica, tiene influencias, ya nos dimos cuenta, tiene la influencia de Bot y Bill, de Alcohólicos Anónimo, los doce pasos, entonces, ¿qué quiere decir? De que en una comunidad terapéutica, se tiene que trabajar los doce pasos. Si no se trabaja los doce pasos, en una comunidad terapéutica, no es una comunidad terapéutica. Eso debe quedar, bien, pero bien claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque acá, en Daito, ¿no? En Daito, en el año sesenta y dos, hacen la fusión, hacen la fusión de todo esto, de lo que hemos visto. Hacen la fusión de Alcohólicos Anónimos, hacen la fusión, ¿verdad? De lo que había adquirido, y el trabajo espectacular de Jimmy Gannon, hasta el día de hoy, Narcólicos Anónimos, es un espectáculo, ¿verdad? Fusionaron también, todo el trabajo, psiquiátrico, ¿no? De, de, de Maxwell Young, del trabajo de Charles Dederich, que era espectacular, también, en su debido momento, hasta el año setenta, sesenta y nueve, aproximadamente. Gracias a esa gran visita, ¿no? Fusionaron todo esto. Entonces, es importante, lo que hizo Maxwell Young, por eso que una comunidad terapéutica, desde el tiempo de Maxwell Young, y hasta el tiempo de Daito, es importante abordar y trabajar con un psiquiatra. El espectacular trabajo que hizo Charles Dederich, con su Sainano, y sus diversos talleres también que tenía Charles Dederich, tenía su taller de carpintería, tenía su chacrita, tenía, tenía un espectáculo de, de pequeños talleres, Charles Dederich, con su Sainano, y trabajaba mucho la Biblia, ¿verdad? Trabajaba mucho la Biblia, ¿no? Hasta los años setenta, ¿no? Que, claro, hasta los años setenta, ¿no? Y también, una comunidad terapéutica, tiene que tener talleres, una comunidad terapéutica, se tiene que dar su tiempo, ¿no? Con un pastor evangélico, ¿verdad? Para que se aprenda sobre la, la Biblia, ¿no? Con, con un sacerdote, para que se aprenda sobre, la, la doctrina católica, qué sé yo, ¿no? Muy bien. ¿No? Y por ahí, por ahí, por ahí, ¿no? Por ahí, en el año ochenta y tres, ochenta y dos, aproximadamente, ¿no? Los primeros, los primeros interesados en la modificación de la conducta adictiva, ¿verdad? Fue el Papa, ¿verdad? Fue el Papa, Juan Pablo II, y, y fue este, este, esta persona, Mario Pich, ¿no? Ciotti y Benzi, ¿no? Estaban muy interesados en poder aportar en la modificación de la conducta adictiva, porque ya había mucho, pero mucho consumo de sustancia psicoactiva, ¿no? En los años ochenta, ¿no? En Italia. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Estas tres personas, Benzi, Pich y Ciotti, se van, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Se van a Daito, se van a los Estados Unidos de Norteamérica, se van a Daito, y empiezan a capacitarse, ¿no? Es como, es como que si tú agarras y quieres, quieres vivir en carne propia, lo que es el tratamiento, ¿no? Y te internas, haces una pasantía, aprendes, ¿no? Y entonces llegas a tu país con nuevos conocimientos, y fundas tu comunidad terapéutica, algo así. Hizo Mario Pich, Benzi, y el otro, ¿cómo se llamaba? Ciotti, ¿verdad? Hacen, hacen lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que fundan en Italia? En Italia fundan lo que es, hasta la actualidad, el proyecto hombre, lo cual yo personalmente me muero, me muero, yo doy la vida, ¿no? En ir, ¿no? En ir a hacer una pasantía, una capacitación allá, a Italia. Dios quiera que lo pueda lograr, ¿no? ¿Y qué es, ¿cuáles son los niveles de proyectos hombre? Ellos tienen sus tres niveles, bien estandarizados, ¿no? Tienen sus tres niveles, ¿no? Recepción, que es la acogida, comunidad terapéutica, ¿verdad? Y la reinserción, lo que ellos le llaman reintegración. Tienen un lema muy conocido, ¿verdad? A nivel de, de todas las comunidades terapéuticas, y muchas comunidades terapéuticas, la utilizan, la usan, pero es, quienes acuñaron este lema, ¿no? Fue el ingeniero y sacerdote Benchis, ¿verdad? Que decía, ¿no? Solo tú puedes hacerlo, pero no solo. Solo tú puedes hacerlo, solo tú lo puedes lograr, algo así, ¿era, no? Ahí está la pantalla. Solo tú puedes hacerlo, pero no solo. ¿No? Ese es su, su lema del proyecto Huomo o proyecto Hombres. Por allí, ¿no? Por allí, algo más radicales, algo más radicales en la espiritualidad, ¿no? Y con un trabajo, con un trabajo de Biblia, ¿no? Biblia, 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 ¿no? Por ahí, en los Estados Unidos, Norteaméricas, en el Bronx, ¿verdad? En el año cincuenta y ocho, se funda Challenger Team, o Team Challenger, ¿no? Desafío Juvenil, ¿no? Desafío Juvenil, básicamente, abordaba en esos años, y hasta el día de hoy, existe Desafío Juvenil. Tuve el gusto, ¿verdad? De ir al Bronx, ¿no? Y pude ver esa comunidad, pero es una comunidad de día, es una comunidad de día que es únicamente para menores de veintiún años de edad, desde los trece años de edad hasta los veintiún años de edad, o sea, para adolescentes, ¿verdad? En el mismo, en el mismo corazón del Bronx, donde hay bastante consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ahí, ¿no? En los años setenta y cuatro, aproximadamente, siete cuatro, siete cinco, se funda, se funda también, ¿no? En Texas, en Estados Unidos, se funda lo que es Centro Victoria, ¿no? Que tenía, tenía algo de matiz, algo de matiz, ¿no? Del trabajo que hacía el pastor David Wilkerson, David Wilkerson, ¿no? Más o menos tenía ese mismo trabajo, ¿no? Y estos fundadores, ¿no? De Centro Victoria, ¿verdad? Pidieron un poco más de información a David Wilkerson, un pastor evangélico, ¿no? fundador de Team Challenger, ¿no? De desafío juvenil, y aparte, bajo sus propias experiencias, de estos fundadores, ¿no? De, 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 de clamor en el barrio, que le dicen el día de hoy, ¿no? Centro Victoria, hoy le dicen clamor en el barrio, mediante esas experiencias, sus propias experiencias, fundan lo que es, ¿no? En los años sesenta y cinco, le llamaban, le llamaban Centro Victoria, hoy le llaman clamor en el barrio, ¿no? Los fundadores fue, fue, el, el pastor Freddy García, con su esposa, ¿verdad? Ninfa García, ambos, eran también consumidores de sustancias, psico, activas, ¿no? Acá en el Perú, también existe esta, esta, es una congregación cristiana, ¿no? Comunidad cristiana, donde los chicos se internan voluntariamente. Yo personalmente, ¿verdad? Voy a dar charlas informativas, charlas terapéuticas, ¿no? Al, al Centro Victoria, o clamor del barrio, ¿no? De la avenida José Galvez, en, en el Callao, ¿no? En el Callao, acá en el, en el Perú, en la primera, en el primer puerto peruano. ¿no? Entonces, interesante. La primera casa, la primera casa de, esto, Centro Victoria, o clamor, en el barrio, acá en el Perú, fue en la cuadra dieciséis de la avenida La Paz, en el distrito de San Miguel. Bien, en conclusiones, conclusiones, en el Perú, ya, en el Perú, se mal manejó, se mal manejó el modelo Daito, el modelo Huomo, hombre, se mal manejó, ¿no? Lo que eran las raíces de alcohólicos anónimos, ¿no? Se mal manejó mediante esta comunidad, que nosotros la conocemos, acá en el Perú, llamada, la comunidad, o, o, o centro cristiano, le llamaban ellos, ¿no? Paz y bien, ¿no? Que se funda en mil novecientos ochenta y ocho, Paz y bien, ¿qué es lo que hace? Paz y bien, acá en el Perú, la, la, la fundadora, la, la hermana, Zuccarini, ¿no? Con el, el esposo, Ricardo Zuccarini, los dos se van a Italia, luego se, a Italia, a capacitarse, y luego se van a, eh, a capacitarse, y traen todos los libros, toda la información, ¿no? ¿no? Lo traen para acá, para el Perú, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Eh, ellos dan toda esta información a los, eh, internos que tenían más de cuatro meses de limpieza y hacían de que esos internos den las terapias grupales, den las terapias, las charlas, a los chicos que recién llegaban. Entonces, fue un sistema empírico. Donde no habían profesionales de la salud mental, únicamente trabajaba en esos años el doctor, eh, Otoya, un psiquiatra, que el día de hoy es director, eh, general de la comunidad terapéutica Pabellón 18, servicio de drogodependencia del hospital Víctor Larco Herrera, acá en Lima, Perú, en Magdalena, ¿verdad? Bien, eh, en el año ochenta y dos, ¿no? En el año ochenta y dos, acá en el Perú, por primera vez, dan en el clavo, lo mandan al doctor Rotondo, lo mandan a, a Italia, luego lo mandan a, a Daito, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿verdad? Los mandan, y viene en el año ochenta y dos, ¿no? El doctor Rotondo, y hace todo un modelaje, todo un modelaje de comunidad terapéutica, ¿no? que le llaman hasta el día de hoy, le llaman la, el centro de rehabilitación Ñaña, ¿verdad? El que quiere internarse acá en Ñaña, ¿verdad? Primero tiene que pasar por, eh, el hospital Hermirio Valdizán, ¿verdad? Y ahí solicitas internarse, ¿no? Le hacen un, hacen un proceso, pero desde el año ochenta y dos hasta el día de hoy, ¿no? El abordaje, el modelo, es modelo Daito, ¿no? Y se trabaja con un equipo multidisciplinario, es un modelo de aprendizaje de vida, una micro sociedad. Más adelante, acá en el Perú, ¿verdad? También acá en el Perú, mandan a esta especialista que hoy es jubilada ya, ¿verdad? Ya no trabaja, ¿no? Doctora Alicia Victoria Chu Esquerre, ¿verdad? La mandan también para Italia, el Ministerio de Salud de Perú, y la mandan para los Estados Unidos de Norteamérica, regresa ella en el año noventa, y a partir del año noventa y uno, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Del Perú, funda lo que hasta el día de hoy es pabellón dieciocho, el Hospital Víctor Larco Herrera, tiene treinta y tres años este servicio, ¿verdad? Y también bajo un modelo Daito, un modelo holístico, con equipo multidisciplinario. Son las dos únicas comunidades terapéuticas, dos únicas comunidades internamiento, internamiento bajo modalidad comunidad terapéutica, únicas en el Perú, ¿no? Que la ampara y lo sustenta el gobierno. De allí ya no hay, solamente hay las comunidades terapéuticas como la mía, ¿no? Que son privadas, son privadas. Muy bien. Bien, vamos a pasar el segundo enlace. Chicólogo, Jorge, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Por favor, me estoy conectando, el celular de la empresa acá de mi trabajo, pero supongo que aparece con el nombre de mi hijo, Teo Vasco del Águila Alvarado, sí, pero soy Jair del Águila. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Luego le pones el nombre y apellido, Jair, ya. Voy a pasar un nuevo enlace, por favor, que se corta. Yo,